79 jóvenes que participaron en un curso de marinos mercantes durante seis semanas fueron graduados en el interior de la base naval de la Unión. Hemos sido testigos de la finalización de un curso, que en realidad son 10 cursos pequeños que se van impartiendo, que capacita a los jóvenes para poder embarcarse en buques de crucero. Algo característico de esta capacitación fue que todos los alumnos que participaron en ella no realizaron ningún desembolso económico, ya que todos los gastos fueron cubiertos a través de distintos subsidios que obtuvo el Ministerio de Trabajo. Estas, digamos, han sido becas, en total 79 en esta promoción. Solamente una persona no logró, digamos, cursar, es muy poca, digamos, la cantidad de personas. Pues aquí han estado internos o internas las personas. Debo decir que este proceso inició en noviembre del año pasado, 2018. Luego de este taller, cada uno de los marinos tendrá la oportunidad de optar por las distintas plazas que ofrecen las empresas nacionales e internacionales interesadas en sus servicios. Este es un informe especial para Telenoticias 21, informó Samuel Robles. Bueno, pues no lo tenemos. ¡Gracias!